El Perón está escondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le va No murió sus gentes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de siempre hoy dejó este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Panamá, lo dijo el León Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá, Manuel Santillán Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá, Manuel Santillán Lo rico del León Mi acompañador de San Termo Lo rico del León Manuel Santillán el León Lo rico del León Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán Un sucio botegón dice que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del León Y cuáles eran Manuel Panamá, el León Manuel Panamá, Chanto, dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá, Panamá Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Yo rico del León Yo rico del León Panamá, Panamá Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá, Panamá Lo rico del León Panamá Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá, Panamá Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá, Panamá Panamá, Panamá Hola Vengo a lo de Luciano ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola, reci! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!